buenas bienvenidos a canal jugando con dinos yo soy víctor y hoy estamos aquí otra vez para enseñar más personajes del juego dragon ball super battles el juego de miniaturas de dragon ball que estamos haciendo y nada hemos creado unos cuantos personajes nuevos como veis por aquí ya se puede intuir cuáles son perfecto el tren del futuro célula android 19 y android 20 con lo cual empezamos ya un poco la saga de los androides de la saga de cel y hemos creado aquí unos cuantos personajes porque luego vamos a hacer un pequeño testeo que vamos a enfrentar al entre 18 y el 19 igual 19 y el 20 contra vegeta y trunks que tenemos aquí las miniaturas estas que son estas entraban como una especie de huevos kinder japoneses y la verdad es que están chulas tienen ya pintadas y igual para jugar a juegos así de miniaturas yo creo que dan una escala muy chula así que nada haremos una pequeña batalla sin escenografía ni nada simplemente vamos a probarles ellos dos contra ellos dos vale entonces bueno vamos a explicar un poco las habilidades de estos personajes perfect es el personaje más caro hecho hasta ahora luego van a venir mejores personajes más caros como el goku super saiyan 3 buu etcétera los personajes ya más tochos pero aquí estamos ya con un coste 88 de poder salud 32 un montón de vida comparado con otros personajes empieza con dos defensas de cada dos de puños de patada y dos de agarre porque bueno ya lo trataré en otro vídeo haré un tutorial un vídeo solo de tutorial completo pero hemos cambiado algunas mecánicas ya no hay defensas de energía aquí está para poner la energía cuando cambian las defensas se va aquí hasta reserva pero en principio no existe ya defensas de energía en los ataques de energía que antes tenían un daño propio de energía lo que pasa es que hacen daño general daño general son unos dados de 6 que tienen dos caras de cada tipo los de puños de patada y dos de agarre cuando hace daño general tiras y va a hacer daño como un poco aleatorio vale hemos simplificado quitando un tipo de defensa y yo creo que va a estar más chulo vale movimiento 15 ya lo vemos por aquí un movimiento muy alto es el más rápido de momento ataque básico tres dados puede sufrir dos de daño para añadir un dado más o sea si se hace dos de daño a propósito tiraría cuatro dados de puño como vemos aquí el rojo este el rosa es de puño su habilidad cargada es que gastando 8 8 de aquí aparece un cel junior con 5 puntos de vida a 6 pulgadas de él ya va creando como cel juniors en principio eso es bastante fuerte porque un cel junior es un personaje de coste 4 es un personaje del nivel de piccolo eso sí aparece con cinco puntos de vida se aparece como muy tocado pero bueno es un es un cel junior que va a estar por ahí tocando las narices y yo creo que puede ser muy fuerte o sea es una habilidad muy fuerte porque como hagas dos veces y no mates a los del juniors te van a estar dando una paliza vale pasamos a habilidades de combate tiene una de puño 2 de patada y 2 de agarre muy completo la de puño es dos dados de ataque más un daño directo los de patada es un 9 6 más dos dados y luego empuja 4 y luego tenemos aquí una habilidad de 5 de recarga o sea 5 de con down que son cuatro dados de patada con cual también está muy bien puede causar cuatro dados de daño de puño cuatro dados de patada tenemos aquí un zarandear dos dados más un dado a cada enemigo adyacente es como que coge a uno de las piernas y le o de donde sea y le empieza a dar vueltas y golpea a los demás entonces hace dos años al que pilla y luego un dado de también agarre a cada enemigo adyacente luego lanzamiento lanza hasta 8 un objeto de tamaño 1 a 3 con más un dado de daño con lo cual este es uno de los primeros personajes que pueden lanzar objetos de tamaño 3 tamaño 1 sería por ejemplo una persona también una roca pequeña o algo así tamaño 2 sería por ejemplo un árbol o algo así grande o un coche o algo así tamaño 3 serían ya cosas muy grandes por ejemplo un camión o yo que sé una roca grande una casa pequeña o algo así un objeto de tamaño 3 significa que hace tres daños pero encima hace un daño más con estabilidad o sea haría 4 con un objeto de tamaño 3 vale luego tiene aquí dos habilidades de coste de call down 5 una que se llama calmado que gana hasta tener dos defensas de cada tipo lo cual está muy bien cuando te quedas sin defensas usas esta una vez cada cinco turnos pero bueno pero ganas dos de cada dos 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 y dos tiene una habilidad que se llama furioso que te dice elimina de una a tres defensas tuyas o sea eliminas una a tres defensas tuyas para añadir esa cantidad de daño general a tu ataque básico o sea harías básicamente la secuencia sería te puedes mover harías la habilidad de furioso por ejemplo te quitas tres defensas de lo que quieras de las que tengas más te quitas tres y tirarías tres dados de puño más tres daños más tres daños generales a mayores y luego te podrías incluso causar dos daños para añadir un cuarto dado se puede hacer llegar a hacer cuatro dados de ataque en un ataque básico cuatro dos de puño más tres daños generales con lo cual un montón de daños de esa es la habilidad furioso lo tenemos aquí una energía un típico ataque de bolita de energía que tiene con la un de uno eso está muy bien porque puede hacer todos los turnos si tiene que puede hacer ataques a distancia coste 2 de energía alcance 12 dos dados de daño general el daño general es tirar el dado que tiene dos caras de cada tipo y lo que salga te puede hacer puño patada o agarre el bacán con sapo que es la ya sabéis que es la copia habilidad de otros personajes macán con sapo tiene coste 5 alcance este rayo es la plantilla de rayo que sólo pones en contacto contigo y todo lo que pille en ese rayo causaría en este caso tres de daño directo es un daño que es directo o sea te comes tres daños y ya está no hay más vuelta atrás y otra habilidad cerca meja meja coste 7 alcance 12 pulgadas 4 de daño general más 2 de daño directo área grande todo lo que pille en ese área se come 4 de daño general más 2 de daño directo al cual personaje pues mucho hecho tiene un poco de todo mucha vida defensas bueno pues un poco un poco de todo lo que es el perfecto pues es uno de los luchadores más completos que ha habido nunca vamos a pasar por turnos del futuro hemos hecho tarjeta de este tamaño mediano y es un personaje de poder 6 o sea a nivel súper guerrero por así decirlo la escala para que os hagáis una idea sería por ejemplo una escala de 1 serían pues esbirros o personajes muy débiles escala de dos serían los personajes débiles pero ya personajes en sí por ejemplo bulma el maestro muten rossi yo que sé gente muy débil pero que son personajes o sea no son esbirros de nivel 3 estarían luchadores ya por si decirlo de élite pues del nivel de radit napa de krillin gente así con un nivel decente con nivel 4 estarían guerreros de super élite por ejemplo pues piccolo estaría por ejemplo los de las fuerzas especiales de guiño luego nivel 5 sería ya freezer que está un peldaño por encima de todos estos de las fuerzas especiales el nivel 6 sería en este caso como truques los super guerreros de nivel 1 super saiyan 1 el nivel 7 sería algo intermedio entre el saiyan 1 y el saiyan 2 por ejemplo podrían ser el android 17 y el 18 estarían un peldaño por encima de los super saiyan normales luego estaría con 8 el super saiyan 2 o célula por ejemplo que también estaría al nivel de un super saiyan 2 también por ejemplo al nivel del super saiyan 2 creo que estaría vegeta con la m en la cabeza el majin vegeta quizás un peldaño por encima estaría quizás en el 9 estaría más cercano al super saiyan 3 que al 2 una cosa intermedia entonces estaría por ejemplo el nivel 9 sería ese el de majin vegeta y quizás el de dábora o personajes así y luego estaría el nivel 10 que sería los super saiyan 3 y también buh super saiyan 3 buh y tal y bueno y ahí en adelante luego ya pues eso irían que si el super saiyan dios que es el super saiyan blue y tal que no sé si llegaremos a hacerlo pero si el juego gusta y seguimos probando personajes pues seguramente llegaremos a hacer cosas así muy tochas simplemente por probarlas entonces bueno estamos control nivel 6 24 de vida para que os hagáis una idea cómo se hacen estos personajes la vida más o menos media por cada punto de coste son cuatro de vida más o menos no es exacto pero más o menos para que veáis entonces 6 x 4 en este caso está equilibrado y mi célula tenía 8 x 4 32 pues está equilibrado en cuanto a coste salud movimiento de pulgadas es un es bastante rápido incluso más rápido que goku y vegeta para ser un super saiyan que tenían 10 tiene una defensa de cada incluso empieza con energía el ataque básico dice que hace un daño directo más uno adicional gastando 2 de aquí con lo cual es un ataque básico que hace daño directo porque se supone que es la espada está mágica que lleva para que le dio tapión creo que es entonces hace un daño directo y si gasta 2 de aquí hace dos años directos y eso es su ataque básico con lo cual está muy bien un ataque básico que hace daños directos con lo cual son todo ventajas le metes daño el otro que sí que es verdad que no basta defensas pero tampoco gana aquí al usar defensa la pasiva al comienzo de su turno gana una defensa a elegir al comienzo cuando se activa lo primero que hace es ganar una defensa de la selección su habilidad cargada tiene 6 de coste y nos dice usa una habilidad aunque esté con un condado con más uno de daño y es por lo cual cualquiera estas habilidades aunque las tenga usadas con el dado aquí encima la puede volver a usar y con más uno de daño y esto está muy bien y vamos a ver cuáles son sus habilidades ya tenemos aquí el golpe cortante una habilidad de con don 22 de daño más un daño directo se supone que te da un puñetazo y luego te corta o algo así bueno en este caso si lo usas con la habilidad cargada serían dos de daño más dos daños directos la pirueta dos daños de patada empuja cuatro pulgadas y se mueve cuatro pulgadas y el cañón de energía coste 5 alcance es una plantilla de rayo dos lados de daño más dos años directos los años de generales estamos aquí de hecho está hay una pequeña rata sería dos dados generales más los de año y de esto vale entonces bueno esto sería trunks vamos a pasar con célula personaje también de coste 6 del nivel de trunks de los superguerreros tiene 23 de la luz tiene uno menos pero es un poco más rápido 9 12 empieza con 9 puño 2 de patada y 2 de agarre sin energía su ataque básico es de agarre es verde dos dados más por cada daño causado roba un ki o sea te tira dos dados y si te hace dos daños y no tenías defensas además te roba dos de aquí él se los pone y tú te los quitas si sacara críticos y cosas y te hiciera cuatro daños en el ataque básico pues te robaría cuatro aquí con lo cual es un ataque básico muy potente la pasiva es que al comienzo de su turno se cura un punto de vida por la típica regeneración de célula o de los namekianos su habilidad cargada tiene un coste de 7 de aquí y nos dice roba un ki a cada enemigo a cuatro pulgadas luego gana dos defensas pues si está rodeado por cuatro tíos pues imaginaros les quita uno de que a cada uno con lo igual ganaría cuatro de aquí y gana encima ganas dos defensas claro al gastar ganar cuatro de aquí significa que luego lo mejor lo puede volver a hacer y puede estar cuanta más gente le rodea imagínate que le rodea siete tíos por lo que sea siete tíos muy débiles pero siete días pues hasta la habilidad les quita uno de que a cada uno se lo vuelve a poner él podría ganaría dos defensas volvería a hacer luego la habilidad y estaría robando el escrito al rato a la vez que se lo gana él bueno tiene una habilidad vamos de agarre de con down 39 2 pulgadas 3 dados y empuja 6 y luego dos ataques de energía rafagas de aquí coste 3 alcance 8 pulgadas 3 de daño general y área pequeña un ataque de energía con poco call down y bueno de área pequeña así que está muy bien o tiene energías peligrosas cuando donde 5 coste 6 alcance 10 pulgadas 3 de daño general más 3 de año y esto un ataque bastante poderoso porque si lo comparamos por ejemplo con el de truce tiene uno más de coste aquí les vemos los dos costes 6 coste 5 uno tiene alcance 10 el otro tiene plantilla de rayo y uno tiene dos de dados más 2 directo el otro 3 de daños generales más 3 directos es más daño general y más daño directo a coste la diferencia es el coste que cuesta uno más de aquí y que tiene bastante más con down unos de cada cinco turnos y el otro es cada 3 uno tiene alcance 10 y no tiene a plantilla o sea sólo un enemigo y el otro es de rayo con lo cual si pillas a dos en fila pues se lo haces a los dos así que son muy similares en cuanto coste calidad les veo bastante equilibrar vale pues éste sería hacer y vamos a pasar a los dos androides de 19 y 17 y 18 que les vamos a ver ahora en acción en la partidita que son los hechos tarjetitas sencillas pero no porque sean sencillas significa que tengan menos migas o que sean menos poderosos porque en principio están equilibrados tienen coste 5 los dos o sea son un nivel por así decirlo como el de freezer cercano al super saiyan pero no tan poderosos entonces que tenemos por aquí por ejemplo c19 tiene 20 de salud es lo que hemos dicho antes 5 por 4 20 o sea que está equilibrado en cuanto a vida salud movimiento 9 pulgadas está bien un poco menos que el super guerrero de coste 6 medio y nos dice su habilidad cargada coste 62 de daño directo a cada enemigo a 4 pulgadas lo cual es bastante potente porque no es mucho coste y son dos de daño directo a cada enemigo como pilles a tres tíos son seis daños directos cual está muy bien empieza con dos defensas de puño una patada de dos de agarre y su ataque básico es de agarre y nos dice tres dados empuja seis pulgadas y roba uno de aquí los ataques básicos que empujan están muy bien porque puedes hacer atacar alejarle luego te alejas más con lo cual está muy bien y encima roba aquí que es automático o sea no necesitas hacer daños aunque tenga defensas un pie se lo vas a robar con lo cual está genial para ir cargando te para estabilidad así que le veremos ahora una acción y vamos a c20 el famoso doctor guerrero transformado en android de salud 18 tiene menos salud que c19 con el mismo coste tiene movimiento 10 es más rápido y tiene una habilidad cargada de 7 y nos dice la habilidad cargada dice roba cuatro defensas a elegir a un enemigo adyacente básicamente serás que las que las quitas al otro las que quieras y te las quedas tú con lo cual podrías hacer como porque le podrías quitar por ejemplo cuatro defensas de agarre quedarle sin defensa de agarre y luego atacar con este otro con el c19 y hacerle daño entonces bueno pues son personajes un poco de combo empieza con una defensa de cada tipo y aparte empieza con unos ya de aquí con una de energía y su ataque básico está muy bien es de energía y si hace cuatro daños generales me roba un ki o sea también roba un ki cuando ataca igual que el otro que robaba aquí cuando empujaba este roba aquí cuando lanza este rayo que tiene un rayo de alcance 10 esos ataques básicos es un rayo de alcance 10 que encima te roba aquí es una encima de ataques básicos que no gastan ki con cual está muy bien cuatro daños generales que son daños aleatorios con por lo cual este es un poco más ofensivo quizás que este este tiene su habilidad cargada que es muy ofensiva este su habilidad cargada que es mucho más defensiva para ganar defensas y estás a otro así que bueno están están ahí ahí ahora les veremos quién es mejor es más débil quizás este porque tiene menos vida pero a la vez su habilidad cargada hace ganar más defensas no sé habrá que verlo habrá que ver cómo funcionan ahora vamos a poner el setup un poco y empezamos con la partida así que nos vemos ahora hasta luego bueno estamos aquí en la partida ya tenemos todo preparado les hemos colocado aquí sus defensas iniciales ya puestas aquí al lado a vegetación puesto en las casitas estas si se ve un poco distinto espero que se vea un poco distinto porque tenemos aquí un poco nuevo setup tenemos aquí una lámpara para colocar un tipo de nuevo así que espero que sea un poco mejor más iluminado porque para eso lo hemos pillado y nada vamos a colocar aquí los personajes un poco separados para que aparte del testeo quizás lo voy a subir un pelín más para que se vea más mesa por allí aquí quizás vamos a poner a vegetal para costa arriba otros también vale pues yo creo que está ahí bien entonces comenzamos vale vamos a hacer vamos a llevar un poco los dos y vamos a testear en principio está la partida en principio desequilibrada estamos hablando de 5 y 5 contra 6 y 6 deberían ganar los dos o para guerreros pero bueno vamos a ver qué pasa por aquí 3 y un 6 se elegirían ellos como están empatados pueden ceder el turno y pues pues los vamos a hacer el turno entonces tienen que empezar uno de ellos con quien empezamos quizás con el 20 que tiene más vida y vamos ganando defensas y cosas así entonces empezamos con 11 19 9 pulgadas podemos mover 9 pues sería hasta la línea más o menos esto y todos los unos hasta aquí esto sería el movimiento gratis ya tenemos dos acciones la primera va a ser ganar dos de aquí tenemos ahí puestas las defensas se ha movido y se ha ido cargando un poco les toca a vegetta y compañía pues creo que voy a ir con trunks trunks 9 11 con 11 llega estamos a 10 ponemos al yacentes vamos a vamos a intentar acabar con el ratito vamos a hacer la habilidad vamos a cargar aquí vamos a ganar dos de aquí y lo que vamos a hacer es usar el ataque básico que hace un daño directo más una adicional si gastamos 2 de aquí gastamos 2 de aquí acabamos de ganarles y haremos 2 de daño directo o sea da igual la vida que tenga vamos a ponerles con un dadito naranja como ellos son naranjas y para vegetta compañía con azules una naranja le ponemos un 2 que hemos hecho dos daños vamos a poner así encima de la vida vamos encima del personaje un 2 entonces no nos basta defensas porque son daños directos así que en principio están uno y uno le tocaría el doctor guero doctor guero tiene un ataque de rayo que llega a 10 pulgadas y que no hace área con lo cual puede atacar ahí perfectamente porque 10 pulgadas llega pues vamos a hacer el ataque ahí al señor truce son cuatro daños generales y roba un ki alcance 10 llegamos cuatro daños generales con lo cual tiramos estos daditos que se hacen tienen dos caras de cada y vamos a ver qué daños le hacen tengo que hacer algún dado más porque sólo tengo tres de estos tengo que hacer por lo menos dos más pues haría el puño puño patada faltaría unos dos puños una patada dos puños y dos patadas vale pues tiene uno y aquí esto se coge un poco regular uno tengo que dejarme un es uno y uno y le entrarían dos daños vamos a ponerle dos daños también vale ahora nos podemos hemos hecho sólo una acción de ataque podemos movernos o nos movemos el doctor guero yo creo que le interesa vamos a ganar aquí un momento vamos a ganar aquí vamos a usar ese otro de tanque y a este vamos a ganar dos de aquí vamos a atacar y movernos nos vamos a quedar a esa distancia que estamos bien vale toca vegeta viendo los defensas que en ese otro tiene poca patada vegeta pena precisamente de patada así que lo que va a hacer es moverse 10 pulgadas nos movemos hasta él y lo estamos usando las las pasivas de cada uno las pasivas la de vegeta es cuando hace la acción de defender elige que las defensas en vez de lanzar aleatorio y la de trunks es que al comienzo de cada turno gana una defensa elegir vamos a elegir que ganaba de agarre porque contra el que está hace daño de agarre donde vamos a elegir entonces lo toca vegeta se mueve hasta aquí movemos 10 creo que es que llegamos y así nos ponemos al lado vamos a hacer el ataque básico que son dos dados de patada al cual tiramos dos daditos de estos de patadas perdón estos de aquí esto nos vamos a separar los dados de patada reducen uno el condado de una habilidad pues entonces vamos a hacer la reducción vamos a hacer la habilidad y luego el ataque básico vamos a usar el patadón no al patadón sí bueno patadón que tienen con dos de tres lo ponemos aquí que lo usamos y esa y hace tres dados de daño y puedo gastar un equipo para moverme cuatro no me voy a gastar aquí porque entonces que no tengo entonces tres daños de patada que serían tres calaveras tres daños él sólo tiene una defensa de patada con lo cual le entran dos daños cuatro y ahora usamos el ataque básico hace dos dados y reduce el condón de una habilidad en uno con lo cual reducimos esta en uno se ponemos en dos y haríamos dos daños más de patadas vale pues un impacto un crítico tiramos otro lado por un crítico tres daños uno dos tres ahora no tiene defensas con lo cual entran los tres daños son siete daños vale perfecto y en principio habríamos movido ya todos los personajes sería turno nuevo como es turno nuevo todas las habilidades que hemos usado se traducen en uno los condados y sería empezarían como acaba vegeta empezaría los los androides creo que vamos a empezar por el androide por c19 9 y qué hacemos a ver los de daño directo ese no nos vamos a hacer podemos probar un aquí si atacamos con ataque básico digamos 4 y gana y voy a hacer defender ganaría dos defensas y un ataque básico entonces vamos a usar primero el defender para ver que ganamos nos agarre y agarre con lo cual ponemos dos más verdes sería de patada pero bueno no ha sido posible agarre y agarre ahora hacemos el ataque básico dice tres dados empuja a una y rom que tres dados de daño de agarre lo vamos a hacer a vegeta que sólo tiene una presencia pues ganamos dos de defensa y hacemos sólo un daño que mala suerte ganamos dos de prensas más de agarre se está hinchando defensa se agarre una y dos y un daño como tiene uno de una defensa un solo daño pues lo defiende lo que tenemos aquí energía pero aparte empujaba cuatro con lo cual dejamos la vegeta cuatro pulgaditas vamos por acá y habíamos hecho defendernos eso y nos podríamos mover como estamos al lado de otro personaje nos podríamos mover porque no es mientras básicamente aquí hay ataques de oportunidad si nos movemos nos hace un ataque pero sí sí que nos podemos mover pero nos interesa porque si no pues bueno sí porque somos más lentes es el que en realidad nos da igual no nos vamos a mover nos quedamos ahí entonces les toca a ellos les toca a ellos y vamos a empezar por ejemplo con con truñes por ejemplo hacemos ataque básico un daño directo más una adicional gastando desde aquí gastamos desde aquí y le hacemos dos daños directos con lo cual pasa de 7 a 9 9 donde está 9 aquí y ahora podríamos movernos que no podemos porque nos llevamos un ataque así que vamos a hacer alguna habilidad como no tiene defensa de patada vamos a hacer la de patada vamos a poner aquí un 3 estamos la habilidad de patada dos dados empujas cuatro y me puedo mover cuatro los dados estos no son los dados son estos pues dos dos daños y una defensa de patadas hacemos dos daños no tiene defensa de patada así que se comen los dos daños 11 y aparte dice empujamos 4 y nosotros nos podemos mover 4 nos vamos a mover hacia ese tío 4 todas vale se han activado estos dos le tocaría el doctor guerrero al c20 vamos a vamos a lanzar el rayo el ataque básico si lo vamos a hacer a a quien se lo hacemos de los dos de momento no nos hemos causado daño ninguno vamos a hacer solo a trunks que está ahí al lado alcance 10 pues cuatro dados generales sería puño patada y agarre de momento uno de cada y otro dado cuatro más dos de patada y uno de cada pues de patada tiene uno con lo cual uno le defiende pero otro no entraría un daño se vamos a poner así el daño de puño no tiene con lo cual sería el segundo daño y de agarre sí que tiene con lo cual le damos la vuelta vale hemos hecho esa acción y la siguiente acción que vamos a hacer podemos movernos creo que nos vamos a mover nos vamos a mover 10 nos vamos a mover más para acá para estar al alcance de los dos y podemos recargar energía que puede estar bien vamos a recargar energía porque queremos usar nuestra habilidad cargada 1 2 estamos a 2 de poder asalda vale y le toca vegeta vegeta cuando usa el básico reduce cold down con lo cual podríamos hacer el de patada y luego otra vez el de patada vamos a hacerlo así nos movemos a por este tío le pegamos con dos dados y reducimos el condado en el uno con lo cual este dado se quitaría los dados de patada no serían dos daños y ganamos una defensa de patada como no tiene defensa de patada pues hacemos dos daños van 13 este buen hombre lo va a pasar muy mal está con un montón de patadas 13 y ahora lo que vamos a hacer es usar una habilidad la de patada también otra vez estabilidad y nos dice tres dados puedes gastar un kit para moverte cuatro no sé si vamos a gastar aquí creo que no los dados de patada también pues uno dos tres daños más una defensa serían tres daños estaría con 16 y quedan cuatro de vida bueno pues empezamos turno con lo cual todas las habilidades se reducen en uno dos y a ver tiene tres de aquí hasta seis todavía le queda mucho es que no ha podido cargarse le han le han hecho siempre ataques de lo que no tiene defensas casualmente lo del pobre hombre entonces vamos a hacer movimiento que nos podemos mover alrededor del pero sin separarnos ponemos a este lado para empujarle para acá tenemos el ataque básico que son dos lados no tres dados y empujamos 6 y robamos un kit lo hacemos a vegeta tres dados de agarre que no tiene los dos daños y una defensa de agarre con nuestra defensa dos daños para vegeta y ahora empujamos 6 pulgadas con lo cual se da contra trunks y se hacen un daño directo cada uno con lo cual vegeta se hace un daño y trunks se hace un daño que estaría también con tres daños vale y ahora hemos hecho un movimiento que ha sido girar un poco para colocarnos en esa posición vamos a ganar las defensas vamos a ver si nos sale alguna defensa de patada para obtener pues mira una patada y un puño una patadita y un puño vale pues nos toca con uno de los otros dos a quien activamos quizás a trunks que está sin defensas vale pues trunks va a moverse como es un aliado puede moverse se pone aquí hacemos el ataque básico que hacemos un daño directo más uno adicional si gastamos los de aquí gastamos los de aquí uno y uno estaría ya con 18 y ahora a ver tenemos patada no tenemos patada tenemos que atacar o con puño o con general general no podemos porque basta 5 de energía tenemos que atacar con esto o ganamos defensas podemos ganar defensas vamos a ganar defensas porque estamos también a punto de que podríamos cobrar un montón entonces vamos a ganar defensas de puño y de patada pues mira bien porque no tenía ninguna de las dos de puño y de patada vale y ya está y ganamos una defensa de lo que quisiéramos vamos a ganar la d de agarre que ese tío hace daños de agarre vale le tocaría el doctor pero hace 20 y vamos a vamos a centrarnos en trunks entonces lanzamos el ataque básico que es un ataque de rayo 4 de daños generales y robamos un clic vamos a robarle el clic que luego se nos olvida yo creo que antes no se lo roba con alguno porque éste también robaba aquí a alguien y no se lo hemos robado se lo robaba vegetta este se lo robó a vegetta vale entonces atacamos ya lo hemos robado aquí cuatro daños generales serían puño patada agarre de momento uno de cada dos puños un patada agarre vale pues quitamos una década que las defienden por lo cual se da la vuelta y de puño no tenía otra así que le entra un daño serían cuatro y ahora estamos aquí le hemos robado aquí podríamos ganar defensas o cargarnos de energía pues creo que nos vamos a cargar fíjate vamos a poner dos más creo que le puede venir bien está ya tiene para usar la habilidad cargada vale hemos activado a este hemos activado a trunks queda vegetta vegetta pues vamos a intentar eliminar a ese tío entonces nos movemos aquí usamos el ataque básico que es de patada que son dos dados y reducimos la habilidad en uno de un hold down con lo cual vamos a reducir esta en uno dos dados de patada un daño y una defensa tenemos la defensa y el daño lo defiende y ahora y ahora no tenemos aquí vamos a hacer mira vamos a lanzar de contra este otro vamos a hacer la habilidad de insecto bueno el movimiento que nos pondríamos aquí mientras no nos separamos de él nos podemos mover hacemos estabilidad que es con con down 4 ponemos aquí en 4 y hacemos dos dados de agarre y empujamos 8 este no es el que tenemos que tirar estos dos daños de agarre defiende de sobra porque tiene un montón pero le tocamos contra este 8 pulgadas y se hacen un daño cada uno este está con 19 y este está con con cero no le habíamos hecho daño efectivo pues sólo ponemos aquí un daño primer daño para hace 20 vale sería turno nuevo obviamente vamos a empezar con 6 19 y lo que va a hacer es moverse al lado de estos dos o la base su habilidad cargada que hasta 6 3 y 6 vamos a poner por aquí y dice 2 de daño y de esto cada enemigo a 4 pulgadas con lo cual es hacer dos de año y está cada uno en que vendría 5 y truco 6 y ahora lo que vamos a hacer es atacar con nuestro ataque de agarre y atacamos a truco por ejemplo nos va a matar pero bueno vamos a atacar a truco porque no tiene defensas de agarre aunque vegeta tampoco pero nos vamos a centrar dentro vamos a tirar tres dados es dado si le robamos un pi por lo cual lo ponemos aquí tenemos puntos aquí pues sacamos esto más un crítico otro crítico o serían dos defensas de agarre que ganamos las defensas y hemos hecho uno dos tres cuatro daños truco tiene uno pues le entrarían tres con lo cual se queda con 9 9 de vida vale y no tiene defensas vale pues le vamos a activar a truco porque al activar a truco ganamos una defensa lo que queramos vamos a activar vamos a ganar de yo que sé de puño vamos de patada y vamos a hacer el ataque básico que el ataque básico hacemos un daño directo a hacerle un daño directo este se muere porque tiene 19 de vida de falta uno por lo cual hacemos eso no estamos aquí este señor se muere vamos a quitar ya por aquí la tarjeta para hacer espacio todas estas retitas no están está así que son de este otro señor ahora la guardemos todas estas vale y hemos hecho simplemente el ataque básico nos queda el movimiento vamos a ver aquí hola y vamos a hacer el puñetazo que es con down de dos y nos dice dos dados más un daño y esto pues un daño y una defensa de puño un daño más uno directo dos daños con lo cual van tres el señor parece que lo va a pasar muy mal bueno espera tiene defensa de puño con lo cual sería uno menos dos bueno a lo mejor aguanta más de lo que parece 2 a ver dónde está el 2 y esto se le convierte en energía porque tiene mucha energía y estos tíos funciona muy bien con cosas con la energía así que le toca a él vale qué hacemos obviamente creo que lo más interesante es movernos a por vegeta gastar los 7 de aquí 4 y 2 y 37 estamos 7 de aquí y usamos nuestra habilidad cargada probamos cuatro defensas a elegir a un enemigo adyacente con lo cual vamos a robar este puño y tres de estas tres de patadas se las robamos y ahora hacemos nuestro ataque que son cuatro daños generales y robamos uno de aquí no tiene aquí pero lo hacemos cuatro años generales y vamos a ver de qué son mientras no sean de patadas se lo va a comer todo agarre puño patada o sea una de cada y patada pues mira dos los defiende se convierten en energía pero nosotros dos entran con el cual son siete daños están haciendo algo mal están haciendo los andreides algo mal porque están repartiendo demasiado daño están de centrarse en uno están repartiendo se vegeta y trunce se centraron en el c19 y le mataron rápido estos se han centrado y si hubieran hecho lo mismo estaría uno ya cerca de morir vale le toca vegeta vale vegeta lo que más tiene son defensas de patada casualmente así que lo vamos a pasar mal vamos a pasar mal necesitamos hacer ataques de agarre pero es que el daño de agarre de vegetal no es muy fuerte pues nada vamos a hacer vamos a hacer vamos a quitar nuestras defensas de patada vamos a atacar con patada dos dados y reduce el condado de en uno quitaríamos este condado dos dados de patada estos dos un impacto un crítico pues tres daños los daños nos defiende los 3 1 2 y 3 vale y ahora vamos a usar esa otra de patada para quitárselo ya del todo nos interesa que no tenga defensa de patada y se nos quitamos ponemos un 3 aquí y hacemos otra patada dice tres dados puedes gastar un tip para muerte cuatro no vamos a movernos son 1 2 3 daños y ganamos una defensa de patada se la ponemos aquí a que está y serían tres daños defiende de uno y dos años género o se estaría con 44 de 18 este hombre va a durar poco ya lo veréis no no va a aguantar mucho sería turno nuevo si turno nuevo y bajarían los celdes los cds en uno bajamos cds bajamos cds bajamos el cd de esta y el de esta y empieza el androide entonces lo que vamos a hacer es robar la energía a vegeta y como no tiene casi defensas vamos a atacar la el primero que vamos a hacer es cuatro dados generales y robamos una y robamos un kit por lo cual le robamos un kit y cuatro daños generales sólo tiene una defensa de patada así que tres daños que van a entrar seguro o cuatro puño patada agarre uno de cada y patada o sea 3 defiende uno y tres le entra lo cual está ya con 10 10 y ahora como tiene siete de aquí lo que va a hacer es el movimiento se va a mover no es que es bobada es bobada a gastar la hora porque no tienen casi defensas lo que va a hacer él es defender vamos a usar tirandadas y va a ganar defensas pues patada y patada que le va a venir bien y cuando tengan defensas se la robamos vamos a ir acumulando aquí y luego luego lo hacemos creo que es lo más útil entonces el día se activa quedarían ellos dos pues los suyos que se centren en un tipo de ataque ahora mismo tienen gastado los todos los ataques de patada entonces lo tienen complicado pero bueno trunks de momento gana una defensa vamos a ganar la de lo que no tiene de lo verde se mueve y hace dos años directos gastando dos de energía vamos a meter los años directos nos complicamos 6 y ahora podemos usar una habilidad pero no tenemos energía las tenemos con call down y no podemos usar la vida descargada ni la habilidad esta que tiene 5 lo que vamos a hacer es yo creo que ganar vamos a ganar aquí porque defensas no las quiere robar ese trotillo entonces vamos a ganar aquí y ganamos todos de aquí uno y dos y nos hemos movido tal tal vale toca vegeta vegeta no tiene defensas de nada no tiene defensas de nada entonces vamos a hacer por desgracia el ataque de patada bueno que no está mal porque se las vamos a quitar las defensas los dados y reducimos el con down de ésta por ejemplo los dados de los dados de daño y estas son son pues un daño una defensa y un crítico pues dos defensas de patada y un da dos daños dos defensas de patada causamos dos daños él se defiende uno dos no hacemos nada este va a ser duro parece que no pero va a aguantar con la mierda esa que nos va a robar defensas y ahora nos podemos mover tal que porque hacemos que habilidades hacemos no tenemos aquí yo creo que vamos a hacer es que no quiero ganar defensas voy a ganar aquí porque es porque nos va a robar pero este tío roba defensas y aquí así que hay que tener cuidado hablamos dos de energía para poder usar luego un ataque de energía vale pues 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 estamos sería turno nuevo bajamos los contados estos ya se van eso va a ser importante este se va este se reduce a dos y empiezan aquí el doctor pues creo que va a ser el turno de probarle a este tío lo que primero que vamos a hacer es gastar 7 2 4 7 y robamos cuatro defensas a elegir a un enemigo adyacente pues estas tres le quedamos sin defensas se las queda lo siguiente es atacar el básico que le roba uno de aquí se lo robamos lo vamos a robar a él son cuatro daños da igual de lo que salga porque no tiene pensas de nada así que son cuatro daños patrón se quedarían 13 y nos podríamos hemos hecho habilidad cargada esto nos podemos mover pero nos llevamos palos por dos lados así que nada dejamos a truques con 13 de vida si no encuentro el 13 es el único número que no encuentro aquí vale pues les toca a ellos ahora podemos entrar nos es un tipo de ataque porque tenemos todas las patadas libre liberadas así que es el momento de hacer daño ese tío vamos a activar a truques lo primero atacamos hacemos dos de daño directo uno por del ataque más dos gastando desde aquí porque si no nos lo va a robar y hacemos dos daños nos quitamos problemas los daños se queda con ocho y ahora le vamos a dar de palos a patadas mejor dicho no estamos aquí en cuando donde 3 y de hecho le vamos a empujar contra vegeta nos vamos a poner aquí es un poco suicida pero le vamos a dos dados empujamos cuatro y nos vemos cuatro le vamos a empujar contra vegeta se van a hacer un daño cada uno pero bueno vegeta está bien de vida así que tiramos dos daños hay crítico pues son tres daños de patada uno lo defiende y dos le entra y aparte le empujamos al empujar de si toca un vegeta se haría de un daño cada uno que está se queda con 11 y este también con 11 ahora hemos hecho ataque básico nos hemos movido alrededor de él y hemos hecho la habilidad de toca vegeta que lo que va a hacer es pegarle la patada básica que a la vez reduce el condón de una habilidad en uno son dos dados de patada los daños no tiene defensas de patada con lo cual le entran y ahora usamos esta y patada tiene un condón de 33 dados y si gastamos uno aquí nos podemos mover no nos vamos a mover tres dados le van a entrar bueno todos los años que entren vamos que son le valen pues hay un crítico tenemos nomás pues son uno dos tres cuatro daños y una defensa de patada cuatro daños cuatro que son 13 y 4 17 se queda a uno de vida se quedaba uno de vida al final vale hemos hecho las dos acciones el ataque básico eso y movernos y tal vale pues turno nuevo no tiene energía para robar defensas aquí a la gente así que lo va a pasar bastante mal pero bueno a ver podríamos no va a morir va a morir porque vamos a atacar a trunks que no tiene defensas de nada le haríamos cuatro daños generales que serían cuatro años con lo cual serían 17 aparte le robaríamos uno de uno de aquí que no tiene habría que haber atacado mejor a vegeta aunque vegeta se habría cargado de energía tenía patadas entonces bueno lo ideal hubiese sido pegar a este y ahora que haríamos pues ganar defensas y rezar que no salgan patadas si no salen patadas habría alguna posibilidad quizás que salen dos patadas pues patada y puño patada y puño claro ahora bueno se va a morir si o si vale no he dicho nada nada igual lo que sacara porque porque activamos a trunks que gana una defensa de lo que quiera vamos a ponerle de esta misma pero su ataque básico hace un uno de daño de hecho podría cargarse primero de energía dos de energía gastarlos y en vez de hacer un daño directo haría dos de daño directo de todas maneras le queda uno de vida así que con el ataque básico ya le mata directamente pues como veis hasta bastante bastante bien el testeo me ha parecido que estaban muy chulos porque no están igualados como habéis visto han quedado con 11 de vida o sea más de la mitad y tenemos ha quedado a siete de vida este sí que ha quedado muy tocado pero hay una diferencia de puntos importantes ya había 10 eran 12 contra 10 eso se nota parece que no pero dos puntos pues eso es bastante diferencia es una media de cuatro de vida más cada uno con lo cual imaginaros que cada uno de estos hubiera tenido cuatro de vida más pues habrían aguantado 12 turnos más trunks habría caído luego habrían apareado a este o sea habría estado muy muy igualada si hubieran tenido cuatro de vida más y quizás habrían tenido pues más cosas las habilidades pero sobre todo el tema de la vida si simplemente con tener cuatro vida más cada uno habrían estado donde guerra trunks seguramente habría caído seguro y vegeta no estaría pasando mal contra los dos porque estaría cobrando mucho ya que tampoco tiene muchas defensas pero bueno me ha gustado bastante este testeo porque creo que ha salido como tenía que salir todo ya me ha gustado el cambio quitando lo del tipo de defensa de energía ahora sólo hay estos tres tipos en las ataques de energía simplemente hacen daños generales y ya está es más sencillo y creo que también más más divertido así que nada este ha sido el testeo a ver si pronto podemos jugar una partida lo que sería completa que serían pues eso unos yo creo que las partidas quedarían entre 15 puntos 17 depende la época quizás en la que se juegue por ejemplo 17 puntos para poner dos de estos y uno de coste 7 o dos de dos super saiyans y dos personajes de apoyo uno de por ejemplo serían 12 pues hasta 17 tendrías bueno o hasta 20 que no sé pues eso unos entre 15 20 puntos las partidas tienen que ser para meter eso 345 personajes a lo mejor quizás 6 y son muy pequeñitos pero mínimo siempre van a tener que ser 3 con lo cual una partida por ejemplo de 15 puntos pues puede meter a truce a vegeta y un personaje de tres por ejemplo dillín o al maestro butenrotsi o algo así así que nada iremos testeando más personajes hay todavía muchos más hechos a hacerle queremos también probar probaremos hacer probablemente contra dos personajes de cuatro puntos para para testearle así que nada eso lo veremos en el próximo vídeo hasta la próxima